de 170 mil barriles de petróleo crudo, que equivalen al 50% de la capacidad de la refinería Olmeca, iniciando también la producción de gasolinas ultra bajo azufre. Durante los siguientes días de agosto, se alcanzará la capacidad máxima de 340 mil barriles diarios, que significará 175 mil barriles de gasolinas y 130 mil barriles de diésel ultra bajo azufre. Con esto, estaremos cumpliendo cabalmente con la instrucción que nos dio el presidente de la República desde antes de iniciar su administración. La refinería Olmeca tuvo una inversión de 16 mil 816 millones de dólares. Tiene una capacidad de 340 mil barriles diarios y va a producir 304 mil barriles diarios de gasolina y diésel. Si comparamos la refinería Olmeca con otras refinerías que se construyeron más o menos en el mismo tiempo y con más o menos capacidad, nos encontramos con que la refinería Olmeca se hizo en un tiempo récord y con un precio bastante menor a la de otras refinerías. Basta poner el ejemplo de la refinería que se hizo en Kuwait, que aunque tiene 600 mil barriles de capacidad, duró 11 años en construirse y costó más de 35 mil millones de dólares. Otra que se hizo en China, con una capacidad de 400 mil barriles en 6 años, pero en 30 mil millones de dólares, otra en China de 320 mil barriles, 12 años y 16 mil, 18 mil millones de dólares. Esto demuestra que la refinería Olmeca se construyó en un tiempo extraordinario y a muy buenos costos.